Si te ve Un poquito de más Porque si viene Cavani Va el matador Mano, mano con el arquero Va Cavani 5, 4, 3, 2, 1 ¡No! ¡Cavani! 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 ¡Cavani me quiero morir! Era el empate ¡Wolf! Lo sabemos La busca Gundo Mano, mano con el arquero Va Gundo 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 Y va el tercero Juaco Gundo No, no, no No, no Pará, pará Pará Y así fue Así fue como relatamos Nuestro primer y único partido De un torneo Ay Dios Me quiero morir Vamos Boquita Vamos Una lástima Porque prometía lo de Stubart Yo te digo Desde que llegó Agarró el joystick Y me preguntó ¿Con qué pateo? Dije Este sabe La busca Jackson Pisa La penal Penal Y si es roja Se lleva el regalito Atención Roja Regalo para Stubart Regalo para Stubart El regalito Bien, bravo Bien Stubart Stubart Yo me voy Pero no Con las manos vacías Mangas de forros Dijo Vamos eso Partido tenemos El chino CNO Frente al poderoso HDR La busca Martinelli Ahí Las primeras faltas Lo echa Lo echa Pide roja No Se va Expulsado Se pierde la bandeja Me roban Dice Esta es la banda Del Arsenal Yo compro con la actitud Del Bayern Múnich Que sabe que tiene A toda la hinchada En contra Y aún así Se los pasea A todos en la cara Diciendo Yo estoy acá A ver Quien va a ser El que me de partido Acá estoy Dice HDR Para momentos masticadores ¿Cómo, cómo? Yo te digo Si sale al aire Todo lo que dice El chino ¡Coma! Buena ronda Por ahora sí Porque estamos Ante un 1-0 No hay diferencia Bultada Pero si hablamos De bulto Mira esta Che Se viene El guilloso De Gittens La busca Farkrack Le queda La pelota Turán En cara Turán Por banda derecha Se cierra Le hacen la trenza Va Miquetarian Corta Wolf El único Wolf Que está haciendo Al gobierno Che La busca Mentira Dami La estamos rompiendo Tenemos mil Suscriptores nuevos Esta noche Ahí pisa La busca Gittens Tendrá la última Al Borussia No se rinde West Van Roy Goal 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 Del Borussia Dormo En los pies De Bruno Fernández El empate Ahora No Bruno No Bruno 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 Ay dios Lo matená 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 Uno está gritando Y perdió Mal ahí No Bájalo Está caliente Un honor Un honor para mí Poder relatar esta parte Del partido Donde se viene un momento Tan icónico Un momento tan icónico Un momento tan histórico Se van a ver Se van a ver Se van a ver muchos pases Chicos De Supersónico Y hablando del Supersónico Está el Supersónico En el CNU Conectando la rima En modo histórico Vos sabes muy bien Me estoy tirando un free Le pedís al Barba Está por jugar Pipi No sea Gil Cállate un momento Te estamos acá Fritaleando Lo lamento Bueno ¿Cómo estamos en EO? A ver ¿Qué opina el clan? ¿Qué opina el clan? Yo creo que Los pibes lo están dejando todo Veo gente muy desilusionada Que quizás Hoy se levantó Con unas expectativas Muy distintas A la realidad Contra la que se chocaron De repente Amarga y dolorosamente Pero también veo a gente Muy feliz Y sorprendida De su propio desempeño Así que contento Las risas no faltaron Y creo que Están todos con ganas De ganar Te sacó el micrófono Te sacó el micrófono A mitad de camino Vos qué opinás Hermoso la gente Que arranca el partido Resina arranca Toca la puerta Canelo Sigue Canelo Pasa Canelo Neuer En dos tiempos Se queda con el posible Tercer gol del Inter El Inter va por todo El Barça está tratando De hacer pie Busca, busca Pero parece que no encuentra No es el Barça Es el Bayern Múnich Se viene Harry ¡Qué gol! ¡Gol! Bayer 2 Inter 2 No juega el Barça Es tiro libre Es tiro libre Y le va a pegar Colán ¿Cómo se llama? Ni idea Lo estoy pronunciando mal Le mueve Por allá Por acá Le pega el 20 ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo del Inter! ¡Qué golazo! ¡Manu Basile! ¡Wolf! Le dijeron ¡Manu Basile! Y él vaciló Y vaciló Golazo de tiro libre Al ángulo Pasa el Inter 3 a 2 La sombra Los que juegan en la sombra Me complican La buscás Gabriel Jesús Este no es Gabriel Jesús O este es Gabriel Jesús Sí, sí Creo que es Gabriel Jesús Ah, Jesús ¿Jesú hay uno solo? Y eso nunca va a cambiar Y eso nunca va a cambiar Y Nación Belén Escuchá Pintola Evangélica ¡Troza! ¡No! 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 ¡Epa! Hubo una pausa polémica ¿Qué pasó? El Chiqui Tapia nos cortó la transmisión No pudimos ver qué era lo que estaba pasando Y volvemos con un gol de Arsenal 1 a 0 ¡No dan a mí! ¡Wolfito haciendo quedar bien a la familia MP dudando de qué está pasando con el PSG 3 Vamos Guille Estamos todos con vos Queremos ganar algo Che La busca Sinchenko Linda Sinchenko Va Sinchenko por banda izquierda En cara Sinchenko Pelota para Jesús 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 Se lo bufó Golazo Le dice MP Le tiró el famoso Kiri Concho Tiró Golazo Lo anula Esto viene Made in Gary In my fuckers La busca rica Damas y caballeros Yo le dije que le iba a molestar igual Gente de Cine TV Insigne Entertainment Fuerte el aplauso para Acru Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo están los pibes? Viniste Acru ¿Cómo la estás pasando? Bien amigo Gozando Están ahí un par rapeando Viendo también el torneito Sí Sí Estábamos relatando Te escuchamos rapear de refilón Y dije ¿Qué haces? Estábamos pasando mal Porque queríamos rapear Y estábamos acá Claro Estábamos relatando Un par de goles lindos Sí Sí ¿Vos cómo te llevas con la play? Bastante bien Ahora estoy en el mejor momento Bueno Sorprendí Para la segunda edición Te tenemos en cuenta Sí dale Acá estamos Si hace un 2 vs 2 Me recebo también ¿Y quién sería el equipo ahí? ¿El compañero? Y con el G5 Pero pará boludo Tiró todo el peso encima Mirá Con el G5 confiamos Vamos a soñar o no Y sí Y son los dos buenazos Pero ¿Qué? ¿Se van a elegir el Manchester City? ¿Quién elegíme vos? La pareja del 2 vs 2 Yo Yo quiero ir con vos Vamos juntos Vamos juntos Agarra Me recebo Qué grande La está pasando bien Está tomando Agüita Agüita ¿Hubo frita? ¿Hubo ping pong? No No Ya vamos a ver Que podemos tirar ahí ¿En el ping pong te defendés? No Ahí sí que no Ah ok Yo sé que es muy bueno Es en el verde césped Eso doy fe Ah Dicen Yo no vi Nosotros tampoco lo vimos ¿No? No Ah Roba la bocha Y pasa Qué grande Gracias Estamos jugando Con los pies Estamos jugando Gracias 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 por venir Gracias por venir Gracias por venir A la alegría a todos los pies Que están acá gozando Gracias papá Por favor amigo Gracias Fuerte aplauso para Acro Papá Me quiero volver chando Qué locura Qué nivel eh ¿Qué te pasa Soni? Goles olímpicos Joven Román Soni ¿A qué viniste vos? Si no estás haciendo nada Vení 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 Yo vine a comer picada De la Fondiata Y yo Ah te gustó cuando viniste al programa ¿No? Te quedaste con la gana Vine porque O sea Tenía una misión muy importante acá Que era relatar El partido de ustedes Y la verdad que Me quedé tan en pelota Que me dio vergüenza Y me terminé quedando hasta el final Para no decir que Al menos Eso es forro que vino Comió y se fue ¿Entendés? Porque lo hice muy mal Me dio vergüenza Estuvo bueno El chino Estuvo muy bien Estuvo más de relator Y más de comentarista Exactamente Y yo como comentarista Para atrás Soy muy poco estudioso De la materia Los estuve mirando Todo el tiempo Y no aprendiste de mierda No aprendí una mierda No aprendí absolutamente Una mierda Y bueno Estoy acá molestando a los pibes Tirando cypher Tomando fernet Mucho alcohol ahí acá Un poquito ¿Me está pasando bien? Si mucho alcohol Seguí Gracias Estoy pasando genial Muchas gracias No veo al Barcelona Muy resolutivo A la hora de concretar El ataque Llega a tres cuartos De cancha Pero se cuelga El Inter sigue ganando Y le sirve este resultado Pelota de Feli 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 Hace el gol Lewandowski Gol La gente se ríe Lo prendió fuego Gol Cerrá el orto Yo comento lo que pasa Cagón Cagón Te das cuenta A mí me gusta Tiene condiciones Pero cuando llega el momento Va para atrás Pelota para Agundo Gamal Turco ¡Penal! Penal 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 Roberto Ritter Ritter Colomare Esa para ustedes Se desboque querido Lo busca Stone Lo quiere empatar En Manchester City Estoy dejando la vida Termina este partido Y me paro de mano Lo busca Pelota de la luma Pelota Duarte En cara Número 4 Descarga con Colomare Qué mal patea Los penales Muchachos Ese Se viene Colomare Colomare Se viene el PSG Colomare Colomare Para que el país Sea un puño Apretado Por estas lágrimas Por este PSG 4 Manchester City 2 Increíble el desahogo De MP Y del PSG Se pone 4 a 2 Terminando el primer tiempo De la prórroga Mirá este Esto va directo De Goya Joyerías Atención Bata dice Que muestres alguna No sé qué quiere ver Uy amigo Ani Yuki Voy hasta allá A ver Yo te tengo Ay Dios Tengo una hernia Ahí para toda la gente Barba en vivo Y en directo Va a mostrar el anillo Está roto Puede ser Está roto Me parece a mí Te dijo mamá Declaraciones antes de la final Amigo contento La verdad que hicieron algo Zarpado Gracias por la invitación Un honor Más allá del resultado Haber llegado acá Y compartir con los pibes Una locura Amigo agradecido con eso Amigo Declaraciones No amigo Yo estoy feliz Y contento Con que me hagan sentir parte Con formar parte Y que me acepten acá Yo estoy feliz Así que gracias Guacho Yo ya Qué bien Qué bien La verdad La verdad Los amo Y se nota que no nos quieren Porque si nos quisieran Hubieran dicho No le voy a romper el orto Pero bueno sirve más la polémica Que el amor A nosotros Sí Sí Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos de vuelta ¿Alguna declaración MP? No puedo No puedo Por favor Pará pará Si Manu le dice Le rompo el orto Me muero A ver Manu Manu No Un honor para mí No No La concha Tomás Imaginate si era Cneo Dibu Que esto Se pudre Amigo Se pudre todo ¿Dónde está el Dibu? Estamos a nada De tener un campeón La busca Turama Número 9 Baja los murmullos Se viene el 9 ¡Tura! ¡Gol! ¡Tura! ¡Gol del Inter! ¡Gol! Los dos arriesgan Pero el Inter fue el más punzante Turana el arco Gol Gana el Inter 1 a 0 Esta final está muy reñida Se viene es Kylian Mbappé Sale de virja abajo ¡Les queda Kylian! ¡Gol! ¡Ay Dios! Los gritos Se arranca el liga De la país Tranquilo Tranquilo Qué raro Che De uno a uno El Inter El Inter festejó entre ellos En cambio el PSG Le gritó el gol en la cara A todo el banco del Inter Y una 5 y 8 por llave No viene mal Dice el MP Che La busca Asensio En cara por banda izquierda 38 minutos tenemos Está por terminarse Este primer acto Lo empata el Inter Lo empata el PSG Pero está para Varela Va al número 23 Va Varela Va Varela Va Varela Toca para mí Quitanían cortitas Se lamenta Acru Se lamenta Acru Lamentate vos Manu Pero está para Asensio La busca de Virgen La busca Pereira Qué bestia que soy Soy buenísimo Turán Va al número 9 Campeón Damas y caballeros Aplauso grande Para el campeón Amigo Algunas sensaciones Cómo estás Feliz Feliz Ya participar Estar acá Compartir esto Que se entreviste él Dicen Compartir esto Ya fue un montón Pero ver La alegría de los pibes Porque yo gane Me pone re feliz Así que Muchas gracias a ustedes Por organizar esto Y por tenerme en cuenta A mí boludo Eso para mí es re especial Es lo más especial Y para Faculó Le mandamos un saludo A Faculó Claro Amigo Gracias por venir Este es tu premio Manu se está llevando Ahí a la cámara Pará, pará Pará, pará Pará, pará Manu se está llevando Una orden de compra Por 300 lucas En vieja school Y además Un anillo de oro De Goya Joyería Directamente de Goya Joyería A ver A ver si te queda A ver a que dedo va Aplauso para Goya Joyería Aplauso para Manu Basile A ver si Aplauso para vieja school También Un poquito más Eso A ver Entró Vamos Un aplauso para Manu Basile El campeón Esta es tu cajita Yo estoy parado Medio como el ojé Hoy me salió la hernia De vuelta Felicitaciones Ah, la bolchit Perdón Manu te falta algo más Ah, es verdad Los regalos de Kingston Growshop Tenés bandejita Pikachu Seda Filtro Te falta No, para ponerle Ahí Ya está Estás contento Manu Estoy feliz Guacho Gracias en serio De corazón Por esta experiencia Me lo llevo para siempre Amigo Dale Manu Manu Basile Wolf Gracias Dame un abrazo Amigo Te quiero mucho amigo Ya también te quiero Antes de despedirnos Agradecerle como siempre A la gente de Goya Jollería Y de Viejas Cool Que aportaron a los premios De los ganadores A la gente de La Fondiata Que estuvo el momento bajón Mientras ustedes disfrutaban Del vlog que hicimos En par ese de mano A la gente de Peak Solutions Que nos Cerveza Glewell Ahí Que estuvo aportando Eh, un chop de cerveza Gigante Te trajeron Sí, te lo chupaste vos solo No, no, no Si estuve laburando acá Hijo de puta Dale No, no Resigné tomar cerveza Para ganarme dos fernés de litro Imaginate Anda Qué dupla, eh A la gente Barba 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 Chicos A la gente de Peak Solutions Eh, si no fuera por ellos A la gente de Peak Solutions Que sin ellos no jugamos Al gran Laucha Al gran Laucha Gracias Laucha Gracias Laucha Te lo agradecemos mucho Gracias ¿Cómo? No, no Esta vuelve Vuelve para avisar al parque Sí A nuestro equipo Bata Tocho A los pibes que están ahí Santi De producción Increíble Emi, Emi Sí, claro Emi Faca Chupate un huevo Te fuiste de vacaciones Gracias Te perdiste el evento del año Y nada Wolf Vamos a terminar con esto Así Me distiendo Y me prendo Así como un dedo Bueno, pará Pará, pará, pará Una cosa más Sí Vlog Que grabamos En lo que fue el pesaje Y el evento de Párense de Manos Va a estar en YouTube Va a estar en YouTube Para que puedan ver Lo que estuvimos haciendo La cobertura Que estuvo haciendo Tercer tiempo La semana pasada Amigo Feliz año Feliz año Feliz cumple Feliz Navidad Gracias, amigo Nos vemos el martes que viene Gracias a todos Gracias a todos A todos los que vinieron De corazón Estoy re contento Vamos todavía Ha terminado La FIFA World Cup De tercer tiempo Los esperamos el año que viene Nos vemos ¡Vamos!